Hablemos de lo que no existe, el episodio 15, Ánimas. Bienvenida a Familia Nocturna, un episodio más. El día de hoy nos acompaña aquí Betty. Betty, gracias por estar aquí, por haberte dado la oportunidad de venir a contar tus experiencias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues bueno, es mutuo el agradecimiento. Oye, me dijeron por ahí que tienes algunas historias que contar, ¿es cierto? Sí, sí, sí hay, sí hay que contar y sí hay por ahí, este, vibra, vibra, hay vibra. Muy bien, ¿qué te parece si para ser justos con el intercambio comienzo yo contándote una historia? Perfecto, vamos. Esta historia la conocí hace muy poco, pero al momento en que la conocí sabía que era para ti. ¡Ay Dios! Vamos, ándale. No sé si conozcas, si alguna vez has escuchado, que en México hay un programa de radio muy conocido que se llama La Mano Peluda. Sí, sí lo conozco. Muy bien. Este programa en 2018, estaban llevando una, digamos una transmisión en la que hablaban de unos entes a los que llaman arcontes. Ajá. Pero casi al inicio de la transmisión, habló una persona para contar varios sucesos que había vivido. Dentro de muchos sucesos que contó, hay uno en especial que creo que puede captar tu atención. A ver. Él cuenta, entró a trabajar en seguros. Ajá. Y empezó en ventas. Ya tenía algún tiempo, ya había entendido un poquito la mecánica de cómo vender, y estaba esperando en su oficina que llegaran los clientes. Él trabajaba como en una oficina especializada en eso, entonces los clientes llegaban al lugar. Ajá. De repente, llega un señor medio particular, porque el señor se veía como muy amable, pero medio perdido. Ajá. Como un poquito distraído. Desorientado. Exactamente. Ajá. No tenía nada físicamente que fuera tan llamativo. Simplemente era que se veía un poquito desorientado. Ajá. Entonces ya amablemente lo saluda y le dice, señor, ¿cómo está? Pásele, por favor, ¿en qué le puedo servir? Se acerca el señor, le da su nombre, y le dice, quiero ver si mi póliza está activa. Estoy un poco preocupado por el tema. Ah, dice, claro que sí, pásame su nombre, su apellido, y de qué es la póliza, y le toma varios datos. Ajá. Al final viene el sistema, y le dice, señor, no se preocupe, si la póliza está activa hasta dentro de tal fecha, le quedaba muy buen tiempo de plazo. Entonces el señor dice, donde hace cara como de relajado, dice, no, gracias, gracias porque estaba muy preocupado por este tema y ya, muchas gracias. Se va, no pasa nada, no es tema. Ajá. Cuando una semana después, viene una señora por el caso de un siniestro. Ay, no. Cuando viene y le muestra la póliza, dice, ay, señora, qué lamentable, había sido un fallecimiento del esposo. Al ver la póliza, se acuerda y dice, ay, fue el señor que vino hace una semana. Ajá. Y entonces le dice, señora, pues, le quiero comentar que, pues, las coincidencias, o sea, hace una semana vino su esposo a revisar lo de la póliza. Entonces, ya ahorita, el momento de verla, sé que todo esté en orden, porque la revise en ese momento. Y entonces, la señora abre los ojos y le dice, ¿cómo? Y me dice, sí, sí, vino su esposo y revisó. Dice, no, eso no puede ser. Yo vengo a cobrar la póliza ahorita, porque estábamos en los trámites legales, mi esposo falleció hace un mes. Ay, no. Y entonces la señora le dice, creo que lo está confundiendo. Y el señor dice, no, igual y sí, porque yo no los conozco, ¿verdad? Solo le estoy dando los datos de lo que ocurrió. Entonces le dice, le voy a describir a la persona que vino. Y donde lo describe, la señora casi se desmaya. Claro. Tal cual era el esposo. A la semana, traen al hermano del esposo y traen a la familia del esposo para que les cuente la historia de esta persona. Y donde lo describen, y por la forma en la que actuaba, decían, si es él. Era él. Era él. Entonces, de cierta manera parecía que esa preocupación como que no lo dejaba libre. Uy, qué estrés. Pero si pasa, o sea, si vaya ese tipo de cosas cuando están pendientes o cuando, bueno, el caso de la póliza, ¿verdad? Muchas veces te desorientas como el saber cuándo empieza, cuándo termina, cuándo hay que pagarla y que siga activa. Entonces, supongo, ¿verdad? Que esa persona fue muy prevenida y, pues bueno, finalmente sabía que algún día podía ocupar de esa, vamos a decir, esa prevención, ¿verdad? Entonces, al momento en el que falleces, es como, a ver, espérame, al último no revisé si dejé protegida a mi familia o no, qué pasó. Entonces, ahí el pendiente, ¿no? Sí, sí sé que pasan ese tipo de cosas. Son pendientes que uno quizá, cuando estás vivo, los tienes presentes, pero no alcanzas a concluirlos porque, pues tienes que llevar a los hijos a la escuela, tienes que ir al trabajo, tienes que hacer tu rutina, ¿verdad? Y lo vas postergando, lo vas postergando. Entonces, finalmente pasa un accidente en el que, lamentablemente, falleces. Y sí he escuchado ese tipo de historias, ¿verdad? En el que, pues esa persona se hacen presentes para conocer, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está? O sea, ¿qué dejé? La papelería o los pendientes. Sí, sí, sí. Sí. Este tipo de historia, digo, por tu trabajo, yo sabía que se podía enlazar, pero cuéntame, ¿cuál es tu historia? Ay, no. Pues mira, yo tengo una anécdota en la que sí, sí me dio miedo, más bien estrés, pero en ese momento en la que a mí me pasó, pues yo era mamá primeriza, ¿verdad? Entonces, recuerdo, estaba yo en la habitación, ¿verdad? Estaba amamantando a mi bebé, que tenía, yo creo, dos meses de haber nacido, dos, tres meses. Y la estaba amamantando, ¿verdad? Era de noche, un viernes por la noche. Entonces, la cama estaba acomodada de tal forma en el que, pues, un lado de la cama va a dar a la pared y el otro, pues obviamente, pues al abismo del piso, ¿verdad? Pero esa parte del piso, en un costado yo tenía su corral, o sea, es un corralito, ¿verdad? Donde pones a los bebecitos y todo. Pero había una parte entre la cama y el corral, ahí, o sea, estaba la base, ¿verdad? Que da un trocito de la base de la cama y el corral, ¿verdad? Entonces, yo, mamá primeriza, piensas en todas las situaciones que hay y agarro a mi bebé y la empiezo a amamantar, pero pues del lado derecho, ¿verdad? Porque yo, pensando que me iba a quedar dormida, dije, pues bueno, la amamanto de este lado, ¿verdad? Y pues no pasa nada, pues no se me va a caer porque acá está la pared, ¿verdad? Así piensa uno de mamá. Entonces, me quedo dormida, ¿verdad? Y, pues bueno, ya en lo profundo de la noche o de mi sueño, escucho un llanto. De repente escucho llorar. Entonces, cuando yo abro los ojos, volteo a la cama del lado derecho y no veo a mi criatura, ¿verdad? O sea, no veo a mi bebé. Ay, ¿qué pasa? Yo dije, ¿dónde está? Y escuchaba que lloraba y lloraba y yo volteaba y no la veía. Entonces, volteo del lado izquierdo y veo que mi hija está con la cabeza hacia abajo entre el corral y la cama. O sea, su cabeza estaba encajada en ese espacio y los piecitos nada más, o sea, se movían y ella lloraba impresionante. O sea, pero obviamente era un llanto como algo le dolía, ¿verdad? Pues claro, porque estaba encajada entre la base y el corral. O sea, el corral la estaba apachurrando también, pero la niña estaba de cabeza. O sea, y yo toda asustada, volteo y la veía. Me asusto, agarro de las patitas y volteo así como que. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, era pues mamá primeriza. Era mi, o sea, bebecita y no sabía ni cómo, o sea, ni cómo la podía acomodar para que no se lastimara ni nada. Entonces, con mucho cuidado la acuesto en la cama. Y yo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La niña llorando impresionante. Pero, o sea, era un llanto que tú no te podías imaginar. Entonces, ya la cago, la calmo y así, que la arrullo y ya. Oye, pues, yo decía, ¿cómo es posible que llegara a esa parte? O sea, era una bebé. O sea, y tú sabes que los bebés no se mueven mucho. No tienen tanto movimiento. O sea, tú los dejas, o sea, tú los pones los primeros meses en un lugar en la cama y ahí se quedan. ¿Sí? Entonces, yo no entendía. Yo decía, ¿cómo llegó ahí? O sea, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, después pasa ya el día platicando de repente con amigas, ¿verdad? Había una amiga que me rentaba. Ese era un departamento. Bueno, pues, ella me decía, oye, este, platicando con ella la anécdota. Me dice, ¿sabes qué? Me dijo, es que, dijo, ya no, te voy a platicar algo que me pasó. Me dice, algo similar. Y yo, ¿de qué? Y me dice, es que, dice, yo también viví ahí cuando tenía a mi hija pequeña, ¿verdad? Recién nacida. Entonces, ella me cuenta que ella, pues, su hija, ella tenía a la niña en la cama. Dice, y un día, de repente, yo me quedé dormida también, bebecita. Dice, y de repente la escucho llorar y llorar y llorar. La levanta el llanto. La busca en la cama y no está. Y dice, y dice que la niña estaba tirada justo en el costado de la puerta donde sales del cuarto. Y le digo, y luego, y me dice, nunca entendí cómo la niña llegó ahí. Era una bebé. Entonces, le digo, ¿y cuál es la explicación? Y luego me dice, pues, ahí te va. Me dice, pero no te quería yo decir cómo que había pasado, ¿verdad? Dice, se rumora. Dice, o más bien, dice, hay vecinos. Que ahí han visto que se aparece un niño. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí. Me dice, en esos departamentos hace mucho tiempo. O sea, te estoy hablando que ya se fue hace 30, yo creo que ahorita ya son 40 años de eso. Dice, en esos departamentos hace mucho se mató un niño. Se cayó de un barandal. Y yo así como que luego. Me dice, pues, el niño se cae. Pues, fallece, ¿verdad? Dice, pero. Dicen que ahí anda su espíritu, ¿verdad? O sea, que de repente el niño se aparece y así. Hay historias o hay vecinos que cuentan que sí lo han visto, ¿verdad? Yo nunca lo vi. Yo nunca lo vi, pero. Después de que ella me dice eso. Me dice, ¿y sabes qué? Me dice, a mí me pasaba como que. Como que me escondían las cosas. Dice, yo pienso que era el niño, ¿no? Le digo, bueno, le digo, existe la posibilidad de que si el niño anduviese por ahí, su espíritu, le digo, o sea, si él quería jugar con las bebés, ¿verdad? O sea, o era una travesura o qué sé yo, ¿verdad? Pero, pues, bueno. Así quedó mi experiencia y tú dices, bueno, a mí me pasó eso cuando mi hija tenía dos, tres meses de nacida y cuando ya empiezo yo a comunicarme con mi amiga sobre ese tema, ya había pasado a lo mejor un año, ¿sí? Porque es una experiencia que tú dices, ah, pues, te pasa, pero, pues, no sé, entre una y otra cosa ya dejas de tenerla presente hasta que después empiezan a hablar de temas así como raros y tú dices, bueno, pues, me pasó esto, pero nunca le encontré explicación, ¿no? Entonces. Ok. ¿Tu bebé en ese tiempo gateaba? No. ¿Cuántos meses tenía? Tenía dos, tres meses de nacida. ¿Cuándo, te acuerdas más o menos en qué edad empezó a gatear? Pues, empiezan a gatear a los seis, siete meses. Ok. Entonces, ¿no había posibilidad alguna que por su propia fuerza llegara hasta ese punto? Nada, nada. O sea, era una recién nacida, literal. A lo mucho pudo haber tenido dos meses. ¿Tú nunca llegaste a ver al niño? ¿Lo llegaste a escuchar alguna vez? No. No. ¿Sentir? ¿Como sentir que había algo en el departamento o alguien? Ah, sentirlo, sí. Sí, sentirlo, sí. O bueno, fíjate que ya después de que pasa esa experiencia, mi hija lloraba mucho. Tenía una cuna ahí para ella, pero lloraba mucho. O sea, era impresionante cómo lloraba cuando ella... O sea, digo, sí, todos los niños lloran cuando duermen y se despiertan, ¿no? Así, ¿verdad? Pero lo de ella era algo ridículamente fastidioso, ¿verdad? O sea, tú dices, no, o sea, no es normal. Pero nunca lo enlazas hasta allá después, ¿no? Pasan dos, tres años. Mi hija tenía, yo creo que iba a cumplir apenas... Tenía dos años cuando pasó esto que te voy a contar, que fue lo que más me estremeció, que dije, vámonos a la chinga de aquí. O sea, dije, no, ya no, no puedo vivir aquí. Y resulta que, pues, yo normalmente salía, o sea, los fines de semana, ¿verdad? Y un día que regreso, pues sí, todos los juguetes estaban regados, ¿verdad? Pero era una situación normal que nos pasa a muchas mamás, ¿verdad? De que, pues bueno, sales, el niño deja los juguetes regados, no alcanzas a recogerlos, etc. Entonces llegamos, mi niña y yo, ella ya tenía dos años, llegamos al departamento, están los juguetes regados como los habíamos dejado, y ella agarra una muñeca, que era, pues era de hierro, una muñeca grande, o sea, como tipo un aninuco, ¿verdad? Algo así. Entonces, había un, había un pasillito en ese, en ese departamento, pero estaba la estancia que tenía el comedor, y el pasillo te llevaba a las recámaras, ¿verdad? Y al lado de esa estancia, antes de llegar a las recámaras, del lado izquierdo está la cocina. Entonces, cuando llegamos, inmediatamente, pues yo, yo la traía cargada, la suelto, la bajo, tenía dos años, ya caminaba ella, y ella agarra la muñeca, y yo me meto a la cocina, le iba a lavar un biberón, no me acuerdo qué. Entonces, en lo que yo estoy lavando, le escucho que grita, pero suelta un grito fuerte, o sea, las mamás tenemos esa como que agudeza en el oído, en el que tú dices, o sea, algo le pasó, ¿verdad? O sea, entonces salgo yo, y la veo, y digo, ¿qué pasa? Y la niña estaba, o sea, estremecida, en medio del pasillo, estaba oscuro, porque acabamos de llegar, era de noche, la niña lloraba a gritos. Y yo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? O sea, no sabía ni por dónde agarrarla, ¿verdad? O sea, y ella lloraba y lloraba todavía, no hablaba, no hablaba mucho. Entonces, nada más me señalaba como que, o sea, me hacía señas al comedor, ¿verdad? Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué pasa? Volteo al comedor, y en el comedor estaba, arriba del comedor estaba la muñeca, pero no estaba así en la orilla, o sea, no, estaba como que un poquito más en medio, ¿no?, de la mesa. Entonces, volteo yo, y volteo a verla, o sea, mi hija estaba muy petito, ¿verdad?, pequeñita. Y volteo, y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No entiendo. Ella lloraba por la muñeca, pero ella traía la muñeca en sus brazos cuando yo la dejé. Entonces, empiezo yo como que, empiezas a, como a hilar tus ideas, y yo digo, ¿cómo llegó la muñeca a la mesa? Porque mi hija no alcanzaba la mesa. Y su cuerpo era tan liviano, o sea, como que tan, tan livianito, que el peso de la muñeca ni siquiera lo hubiese dejado aventarla a la mesa, ¿sabes? Y ahí es como que yo dije, ¿qué pasa? O sea, yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué pasa? Y veía la cara de espanto de ella, así, ¿qué? O sea, era algo que nunca, nunca, nunca había experimentado con ella. Y la cargo, y ella no se calmaba, y no se calmaba. Y yo, bueno, pues, ¿qué está pasando, verdad? O sea, ¿qué, qué hago? Entonces, en ese entonces le marco a mi mamá, le digo, oye, ¿qué pasó de esto? Y me dice, no, que bárrela con un huevo, y qué es esto, que para el susto, y no sé qué. Y yo, pero, pues, para el susto, o sea, pero no entiendo qué pasó, o sea, era algo que yo no entendía, ¿verdad? Y luego, entonces, le marco a mi amiga, le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, me acaba de pasar esto, esto y lo otro. Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, chagua bendita. Y yo, ay, yo no, le dije, ¿sabes qué? Le dije, es que todo eso ya me da mucho miedo. O sea, le dije, ya me da mucho miedo. Y me dice, chagua bendita, me dice, y reza. Me dice, reza, dice, o sea, y tranquilízate, que no es que yo, bueno, ok, me tranquilizo. Puse agua bendita, recé, puse una vela, y me fui a dormir, entre comillas, porque no me podía dormir. Pasa una semana, y vuelve a pasar algo similar, ¿verdad? Exactamente la misma escena, o sea, misma escena, nada más que ya no estaba la muñeca, ¿verdad? O sea, ya no era con la muñeca, sino que nosotros llegamos al departamento, mi hija vuelve a llorar. En ese entonces, recuerdo, traía como unas trencitas, ¿no? Entonces, la niña lloraba y lloraba, y como que se agarraba el pelo, y yo dije, ¿qué pasó? O sea, y como no hablaba, yo dije, no, o sea, dije, este rollo ya no me gusta. O sea, dije, ay, yo no, o sea, no puedo. O sea, dije, no, no puedo con eso, ¿verdad? Y como yo ya traía en la historia atrás, ¿verdad? Que me decían, sí se aparece el niño, o sea, tú no lo has visto porque no te ha tocado, ¿verdad? O a veces se asusta, o qué sé yo, ¿verdad? O sea, dicen, dicen que los, o sea, que los, lo han visto y que literalmente, o sea, si ve un adulto, corre y se mete a la pared. Así como el Gasparín, ¿verdad? Y yo, no, no, o sea, eso es irreal, o sea, yo no. O sea, eso a mí nunca me va a pasar, o sea, nunca lo vi, nunca. Pero sí se siente, o sea, sí, sí se siente, sí sabes que hay algo que no está bien y no nada más eso me pasó, ¿verdad? O sea, me dejó encerrada en la, o sea, en la parte de atrás había la lavandería. Una vez me dejó encerrada ya y mi hija estaba dormida en la cama y yo no encontraba modo de entrar, ¿verdad? Entonces tú dices, esa es una mera travesura porque ni aire había y la puerta se cerró sola. Entonces tú dices, no circulaba el aire, o sea, no, no había razón de ser de que se azotara la puerta. Fue, se cerró por azote. Se cerró por azote y se escuchó, o sea, se escuchó el, o sea, y tú dices, o sea, ¿en qué momento cómo? O sea, ¿y ahora cómo entro? Y mi angustia era, ¿y ahora cómo, o sea, ahora cómo me regreso? Y sabes que ese tipo de cosas como que nunca les vi, o a lo mejor nunca quise ver, ¿sabes? Como que eran raras porque como que te bloquean, ¿no? Los racionalizas lo más que puedes. Sí, o sea, de que, ah, pues a lo mejor yo dejé la puerta floja. Pero yo me acuerdo que tenía como, ya sabes que siempre como que unas piedras o agarras algo para que sostenga la puerta. Y esa puerta lo temía, o sea, yo me acuerdo que lo había dejado ahí, ¿verdad? Entonces, de momento de repente se azota y tú dices, no, ya, o sea, ya, ¿cómo cuando te tranquilizas? Ya, ¿cuándo pasa el estrés? Porque mi estrés era que mi hija estaba acostada en la cama y era una bebecita. Entonces, ya estaba un poquito más grande que la primera experiencia y ya se podía rodar. Entonces, yo estaba espantada, espantada porque dije, ay, se rueda, o sea, ¿y qué hago, verdad? Y a una vecina me ayudó y, este, de algún modo abrieron la puerta, las de enfrente, o sea, no, 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 o sea, todo un... Muy caótico. Muy caótico, pero después entiendes que como ya cuando te metes en el tema de los fantasmas, o no sé cómo decirle, pues que cuando hay un niño que fallece, ¿verdad? Pues normalmente los niños hacen travesuras, ¿no? Entonces, todo embonaba, todo embonaba con que, pues, eran travesuras. O sea, sí, yo recuerdo que, o sea, dejaba las llaves en el sillón y de repente aparecían en la mesa y yo decía, achis. O sea, te quedas así como, no recuerdo haberlas movido, ¿verdad? O sea, y así, o sea, cositas que pasaban, pero uno a veces las pasa desapercibido porque, pues, bueno, vas a la carrera, sabes, etcétera. Pero ya cuando se vuelve a ser como más frecuente, tú dices, esto no está bien. O sea, yo cuando ya me espanté, fue cuando lo de la muñeca, o sea, que tú dices, no le encuentras lógica. Sofía me contó una historia. Me dice que hace muchos años, cuando ella era apenas adolescente, tenía a su hermana que era muy pequeñita, tenía como tres años la chiquita. Solo vivían con la mamá y se van a vivir un departamento nuevo. El departamento se los habían rentado como unos amigos. Se los habían dado muy buen precio porque entendían que estaban pasando una situación difícil. Es decir, acababan de divorciarse hace muy poquito la pareja y entonces, digamos que la mamá apenas estaba buscando como reconstruir parte de su vida. Claro. Cuando ellas se mudan al departamento, los amigos les dicen que en la casa de repente pasan cosas raras, pero que no se asusten porque nunca ha sido como que nada importante. Pero que sí, gente que ha estado ahí, les ha ocurrido cositas. Claro. La mamá, por las circunstancias, dice, pues, ¿qué me importa? Lo que tenga que pasar, ¿qué pase? ¡Vámonos! Claro. Y les cuentan que desde hace muchos años, en el cuarto habían tres habitaciones. En la última, en la que estaba al fondo, era un cuarto que ellos tenían como de triques, que ya estaba vacío, pero perdieron la llave hace mucho y nunca le han puesto importancia. Entonces, que está cerrado desde hace un chorro y ya. Que si en algún momento lo quieren abrir, pues que lo abren. Claro. Pero que van a tener que hablarle un cerrajero y que ya los gastos corren por cuenta de la mamá. Ajá. Entonces, Sofía cuenta que ella desde el primer día se sintió rara. Ella no conocía estas historias. Las historias las conoció mucho después. Claro. Cuando llega al departamento dice, pues no sé, era como estar en casa de alguien más. Entonces, se sentía raro. Yo creía que nada más era porque no era mi casa. Yo no vivía antes aquí. Entonces, eso, yo creía que era eso. Pero empezaron a pasar las semanas y empezaron a ocurrir cosas raras. Se perdían cosas y aparecían las cosas en el mismo lugar en donde las habíamos dejado y en donde ya las habíamos buscado. Mi hermana empezaba a llorar repentinamente y veía lugares donde no veíamos nada. Pero, pues, hablaba poquito, no era tan social, venía el divorcio de mis papás. Entonces, eran muchas cosas nuevas y no le dábamos tanta importancia. Tampoco era como que todo el día. Eran momentitos. Pero conforme fueron avanzando las semanas, las cosas se fueron incrementando. Un día nos dimos cuenta que en la habitación, que no nos habíamos dado el tiempo, todavía no desempacábamos todas las maletas. Habían pasado dos meses y nos faltaban todavía cajas por desempacar. Entonces, esa habitación no le habíamos puesto atención de abrirlo o no. Un día descubrimos que la luz estaba prendida y estábamos seguros que siempre estaba apagada. Nos dio miedo, pero seguíamos. Mi mamá decía así como que son fallas de luz. Es un cuarto que tiene mucho tiempo cerrado. No importa algo de haber pasado. Un día no encontramos a mi hermana. No estaba. Nosotros la habíamos dejado en el cuarto donde tenía sus juguetes y no estaba. Y la empezamos a buscar y mi mamá se empieza a desesperar. Y si tu hermana busca debajo de la cama y ver el baño. ¿Y dónde se fue? ¿Dónde está tu hermana? Y empieza a sonar donde está llorando en el cuarto cerrado. Y el cuarto está cerrado, no lo podemos abrir. Cuando abre, viene un cerrajero y al abrir le dice a la señora, oiga, es que alguien está trabando la cerradura por dentro. ¡Oh, no! Creían que se había metido alguien a la casa. Pero cuando abren la puerta, el cuarto tenía una ventana con barandales, con rejas, que no había forma en la que nadie pudiera salir y el cuarto estaba vacío. La señora empezó a sentir miedo. Y entonces, le pregunto a la niña, ¿qué pasó? Y me dicen, no, es que Juanito me dijo que vinieramos a jugar. Y digo, ¿quién es Juanito? Es mi amigo. La señora lo tomó como que, bueno, estas deben de ser las cosas raras de las que me hablaron. Sofía decía, yo ya no quiero vivir aquí. Claro. Pero no había visto nada, Sofía, hasta ese momento. Pero a partir de ahí, la niña empezó a tener su amigo imaginario, con el que platicaba, cada vez más seguido. Un día, se empezaron a dar cuenta que la niña tendía a irse en las noches antes de dormir debajo de la cama y se ponía a platicar. ¡Ay, tú! Y entonces, Sofía se asoma y suelta un grito. Y la mamá viene corriendo y dice, ¿qué pasa? Dice, es que está debajo de la cama ella. Dice, y ya lo vi, pero no es un niño. ¡Ay, no! No es un niño. Y dice, ¿qué es? No sé. O sea, no es como una persona, es otra cosa. La mamá intenta sacar a la hermanita y donde la está jalando, siente que alguien la está deteniendo, que está atorada. Y la niña dice, déjame mamá, déjame mamá, estoy con Juanito. Total que después de ese suceso, dejaron la casa. Así, en medio de la noche, se fueron a la casa de los amigos, le contaron la situación. La señora ya no quiso saber qué pasaba ahí. Pero sí, hay cosas inexplicables. Dentro de todas las ramas de las ciencias, una de las que tiene que ser, digamos, más escéptica, es el área de la medicina, por el tipo de situaciones, problemas y pacientes que ve. Pero hay un doctor argentino, de apellido Picón, que está en la zona, creo que se llama El Charco o El Chaco. Ahí díganme en los comentarios cómo se llama la zona y el nombre del doctor, que no me acuerdo. Pero él comentó durante la pandemia anécdotas que han sucedido en el hospital y dice, yo creo que a casi todos los doctores que trabajamos en hospitales, tenemos anécdotas que no tienen explicación. Y hay dos en especial, porque tenía una buena cantidad, pero dice, hay dos que definitivamente creo que no tienen explicación. Una noche están de guardia, él y una compañera. Ahora, justamente al guardia que da el ingreso al hospital, se le para una persona que se ve como una persona en situación de calle. Y está muy agresivo y dice que se siente mal que lo atiendan. Entonces el guardia lo deja pasar y el doctor empieza a hablar con él y le dice, ¿qué te pasa? Me siento muy mal, no puedo respirar bien. Y lo empieza a checar y se da cuenta que trae fiebre y que definitivamente no está respirando bien. No le puede dar un diagnóstico porque puede ser que traiga algún tipo de infección en los pulmones, necesita revisar. Le habla a su compañera radióloga, su compañera lo ve, platica con el señor, le dice, no, vamos a hacerle una radiografía para ver cómo están los pulmones. Se lo lleva al cuarto de radiografía, le pide que se acueste. Ya ve que está en buena posición y le dice, no se mueva, toma la radiografía y se lleva a los negativos para revelarlos en el cuarto de atrás. Donde los está revelando, dice, pasó algo que nunca me había sucedido. Empecé a sentir mucho miedo y empecé a escuchar como si alguien me respirara en el oído. Dice, fue horrible. Me asusté mucho, volteé a la computadora y volteé a todos lados. El cuarto no estaba vacío, no había nadie. Salgo corriendo y ya no está el señor. Dice, pero no hay forma de salir de ahí porque la sala se cierra con llave una vez que entran y solo se puede abrir con mi llave. Y yo me tengo que asegurar que esté cerrada. ¿Dónde estaba el señor? Entonces corro porque ya me siento en peligro. Voy con mi compañero. No lo han visto. Empezamos a preguntar al resto de residentes. Nadie lo ha visto. Le hablamos a la policía. Oye, hay una persona que se metió al hospital y no lo encontramos. Lo buscan al señor, no lo encuentran. Y entonces ellos están muy asustados, pero no saben qué carajos está pasando. Cuando ella va a ver la fotografía, no aparece nada. Dice, pero es como si no le hubiera tomado una foto a nadie. O sea, como si se le hubiera tomado a la mesa. Eso no me había pasado. No, cuando he visto que se colocan bien y cuando revisé bien el procedimiento. Y este es el caso. Nunca me había pasado. El jefe de seguridad al día siguiente, para sacarse de dudas, empieza a revisar todos los videos. Las cámaras. Y le habla al doctor bien alarmado. Y le dice, ven. Cuando están viendo los videos, se ve al guardia hablando al aire. Ay, no. Abriendo la puerta al aire, porque no se ve nadie. Ay, no. Y el doctor hablando con nadie. Y la doctora llevándose a nadie al cuarto. No. Qué miedo. Entonces el doctor dice, atendimos a un fantasma. Hay situaciones que son inexplicables, que son muy extrañas. Y que muchas personas, independientemente de qué tratan y en dónde han estado, les ha tocado vivir. Las que me estás contando están muy extrañas. Especialmente la cuestión del muñeco. Sí, o sea. No había forma de que estuviera ahí. No había forma de que estuviera encima de la mesa, ¿verdad? Te digo, porque mi hija era muy pequeña. Y ni siquiera, ni siquiera aún así con su estatura. O sea, para que ella pudiera haber llevado esa muñeca a la mesa, tuvo. O sea, tendría que hacer un impulso, ¿verdad? En su manita. Entonces, en ese, o sea, yo recuerdo la muñeca podía estar más pesada que su bracito, ¿sabes? O sea, es algo que no, o sea, como que no va. No hay forma. No hay forma, no hay forma. Entonces, ahí fue cuando yo dije, vámonos de aquí. Dije, no, o sea, dije, ¿a qué me voy a esperar? O sea, dije, ¿qué va a ser? O sea, ¿qué va a ser a la próxima vez? O sea, dije, no, 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 ya. ¿En algún momento te sentiste como amenazada? Fíjate que no. O sea, no, no era sentirme amenazada. Más bien era sentir como, es una sensación de que algo extraño está pasando. Algo extraño que no sabes cómo reconocerlo y tú dices, pues bueno, o sea, no, no te gusta, no te gusta esa sensación. O sea, no, no te gusta. O sea, y más, sabes que mi temor más bien era como mamá porque, o sea, la fecha recuerdo la cara de mi hija y el llanto. Y eso era lo que me estremecía, que yo no sabía qué le había pasado a ella y como todavía no hablaba. O sea, eso era lo que, yo dije, o sea, ¿qué pasó? O sea, yo no sabía si ella había visto al niño, o sea, si la espantó, si le estiró el pelo, si le pegó, o sea, no sabía. ¿Sí? Entonces, sí se escucha en otras historias, no sé qué, o sea, que hay personas que sí, o sea, que hacen daño también. Entonces, ahí es como que tú dices, híjole, o sea. No sé a qué te estás enfrentando, no sabes a qué te enfrentas. Ándale, o sea, que hay del otro lado, ¿verdad? O sea, tú dices, sí sabes que existe, pero pues tratas de como que pasarlo desapercibido, de que no afecte tu vida. Pero tú dices, cuando estás en eso, cuando vives, es que a lo mejor era su hogar, ¿sabes? Exacto. O sea, yo no sé, porque yo vivía en una parte de los departamentos, pero esos departamentos, o sea, es, por ejemplo, uno, dos, tres, o sea, son tres departamentos de dos niveles, ¿verdad? Entonces, se hacen seis departamentos, ¿sí? Son seis. Entonces, tú dices, estás en su territorio, o sea. Es el lugar que él habita y realmente tú eres el inquilino. Yo soy el inquilino, entonces tú dices, estás invadiendo su lugar, ¿sí? Y entonces, pues no sabes, o sea, yo no conocía nada de la historia, o sea, no, en realidad nunca me metí en dagar de quién era hijo, o sea. Que la tenía, cuando la pasó. Dicen, o sea, se escucha que tenía entre cuatro y seis años, o sea, y tú dices, híjole, o sea, qué difícil. O sea, bueno, ya metiéndote en el tema de qué difícil perder un hijo, ¿verdad? O sea, de, de. Tan pequeño. Tan pequeño y. Y a la vez que tú dices, bueno, o sea, que te digan que si aparece tu hijo ahí, o sea. Yo no conocía a los papás, o sea, digo, no sé si de ahí se mudaron, o sea, se fueron, no sé. Pero tiene mucha historia ese niño, o sea, tiene mucha historia. Porque todas las personas que hemos vivido en esos departamentos. Han tenido contacto con. Todos te cuentan algo. ¿Te gusta el cine? Algo, sí. ¿Películas? ¿Mucho o poco? Pues, las de terror no me gustan. ¿Pero las normales? Las normales, sí, sí, me entretengo. ¿Ubicas al actor Matthew McConaughey? No. Muy bien. Este actor, que durante la época de los noventa, los dos miles, incluso aún ahora, es todavía bastante conocido y ha tenido bastantes películas muy buenas. Ajá. Él tiene un caso muy interesante, muy parecido a lo que me estás contando. Él compra, cuando tiene uno de esos boom, uno de los mejores éxitos que tuvo al inicio de su carrera. Compró una casa muy grande. Y se fue y se mudó ahí, sin todavía haber comprado nada de lo que iba a llevar en el interior. Ok. Entonces, se llevó una tienda de campaña porque no tenía ni cama. Ajá. Tenía algunas cajas con ropa y abrió su tienda de campaña y fue y se acostó en la noche. Tenía una tienda de campaña y su perrito. Es toda. Ok. Estando ahí en la noche, dice que tenía una lámpara afuera de la habitación, tenía focos y una lámpara adentro para estar viendo como leer algo antes de dormir. Ajá. Y de repente, una sombra de una mujer se posa enfrente de la tienda de campaña. Y él se asusta, pero surgen estas cosas similares a las que te pasan. Es una combinación de emociones. Claro. Porque te puedes asustar, pero aparte, en tu caso viene el instinto maternal. Sí. Proteger a tus niños es prioridad. Ajá. En el caso de él, no se podía dar el lujo de mudarse. Claro. Acababa de comprarlo. De comprar. Y había hecho una inversión enorme. Y la decisión que él tomó fue salir de la tienda de campaña y enfrentar a cualquier cosa que estuviera ahí y no había nada. Dios. Al día siguiente, comienza a ver que hay una sombra de una mujer que sale del baño y camina por el pasillo y se para afuera de su habitación. Y entonces, él se para en la habitación, se desnuda y le dice, vas a tener que aprender a convivir conmigo. Dice, a la fecha, todas las personas que han ido a esa casa se han topado con esa mujer. No. Y dicen que se asomen las ventanas, que caminen los pasillos. Y él dice, ella tuvo que aprender a convivir conmigo porque no le dejé otra opción. Y a ella la llaman la Madame Blue. ¿En serio? Sí. Pero él menciona que uno de sus métodos fue, y no digo que funcione, solo fue algo que él hizo, fue andar desnudo por la casa para incomodarla tanto a ella como ella lo estaba incomodando. Como ella lo estaba incomodando. Bueno, pues le funcionó. Le funcionó. Pero. Está extraño, ¿verdad? Sí, o sea, la verdad es que, bueno, a mí no, o sea, ya a mí no se me hubiera ocurrido. Y la verdad es que, ¿cómo vas a incomodar a alguien que ahí vive desde hace muchos años? Exactamente. Son cada quien inventa sus métodos, pero bueno, ese está interesante, está chistosón. Tengo una duda. Ajá. ¿Hace cuánto te mudaste de ahí? Híjole, yo creo que han de ser cinco o seis años. Cinco o seis años. Ajá. Ok. Después de haberte mudado, ¿sucedió algo más en la casa a la que te fuiste, a la nueva? En la casa nueva, no. Que yo recuerde, no. Ok. Hay algunas personas que cuentan que estas entidades, que creo que hay de muchos tipos. Se van contigo. Ay, no. Un poco sí y no, porque no tiene que ver con el lugar en el que habitaban. Ajá. Lady Gaga, en el 2007, tuvo una gira que se llamaba Monster Ball, si no recuerdo. Cuando estuvo en su gira de Europa, ella empezó a tuitear y avisar que había como un fanático fantasma que todo el tiempo le estaba siguiendo. Y era fantasma porque ella lo percibía, pero los demás no, ni las cámaras. Ajá. Fue tanto, o sea, lo que le afectó, que estuviera esa presencia todo el tiempo con ella, que gastó creo que cerca del millón de pesos en equipos para poder detectar espíritus y aspectos electromagnéticos. Y hacía que fueran a revisar cada hotel en el que ella fuera a estar antes para que revisaran que no hubiera nada. Sin embargo, eso la seguía a todas partes independientemente de la revisión. Tuvieron que contactar a un médium, si mal no recuerdo fue en Bruselas, tal vez estoy mal, pero creo que fue en Bruselas. Ajá. Y después de la sección de la situación espiritista, parece que las cosas se calmaron mucho. Pero él la seguía de país en país, de ciudad en ciudad, de lugar en lugar. No tenía nada que ver con el lugar. Claro. Y hay otros que parece que no se mueven del lugar. Del lugar, sí. Entonces es como si hubiera diferentes tipos de entidades con diferentes características. Sí, totalmente. Ya más los aspectos fantasmas, no sé qué nombre sea exactamente. Pero es extraño. También es interesante, como en la historia de seguros, parece que algunas de las cosas que a veces retienen a los espíritus de las personas son cosas muy terrenales. Claro. Muy, muy terrenales. Entonces es como si ir al otro lado con muchos pendientes no es nada conveniente. No, de hecho no. ¿Tú tienes alguna creencia religiosa? Híjole, pues sí tengo creencias religiosas, pero... Aunque sean personales. Este, a ver, a ver, refrescame la memoria. A ver, como que... A nivel espiritual, ¿en qué crees? ¿O no tienes nada tan definido? Pues sí. Vaya, creo que hay un Dios. O sea, sí, sí creo, ¿verdad? Sí creo que hay alguien que... Vaya, creo en la fe. O sea, creo. O sea, sí creo, ¿verdad? O sea, sí me encomiendo a Dios. O sea, y sí soy de esas personas que... Que creo que hay alguien que nos está protegiendo, ¿verdad? Sí creo. ¿Tú crees que estas entidades tienen que ser forzosamente todas malvadas? No. Como que puede haber de muchos tipos. Sí. Porque tengo una historia que está muy loca. Que de hecho cuando me la contaron, porque es de una persona muy cercana, sí me dejó impactadón. Vamos a decir que se llama Zairi. La que me la contó para no dar más datos. Zairi me dice... Que su familia se fue de vacaciones, todos juntos, hace muy buen tiempo, a unas cabañitas. Que porque cerca de ahí había como pequeñas lagunitas o cenotes. O sea, zonas en las que se llenaba de agua y podías nadar bien a gusto. Llegan al lugar y habían contratado... Bueno, contratado entre comillas porque era un amigo de la familia, que les iba a dar los tours. Claro. Pero cuando llegan, el amigo les avisa que por situaciones de trabajo se va a retrasar. Como iban a estar como cinco días ahí, no había problema, él iba a llegar dos días después. Pero entonces andaban apenas acomodando las cosas y traían ganas de explorar. Entonces, en medio de la tarde del primero del segundo día, dicen, pues vamos a ver qué hay por aquí. Y empiezan a caminar y se van preparados por si se topan una de estas lagunitas meterse a nadar. Llegan a una que estaba, dice... Nos metimos como que entre árboles y hubo otro pedacito que era pura terracería y pura grava, pura piedra pesadita. Y después vimos una que estaba preciosa. Parecía una lagunita chiquita. No se veía tan profunda. Y entonces empezó a llover. Y dijimos, pues ya sí vamos a estar mojados pues de una vez, ¿no? Y querían aprovechar y meterse. O sea, se empiezan a, digamos que a vestir para meterse a esta lagunita. Y antes de meterse, un niño les empieza a gritar, les empieza a mover los brazos y les empieza a decir, no se metan, no se metan, no se metan, no se metan. Cuidado, cuidado, es bien peligrosa. Esa lagunita es muy peligrosa. Entonces se asustan y voltean y dicen, ¿qué pasa? Dicen, no, yo soy de por aquí. Esa lagunita en especial, esa es súper peligrosa. Mucha gente se ha ahogado ahí. No se metan y menos cuando está lloviendo. Entonces ellos como que se destantean, pero ven que el niño está siendo muy honesto. Claro. Le dan las gracias. Y entonces dicen, en la madre. O sea, llegamos aquí, pero no sabemos regresar. Y ya estaba empezando a oscurecer. Y el niño les dice, ¿dónde están? No, pues en la cabaña tal. Yo los llevo. Yo conozco toda la zona. Pues el niño se va caminando, va adelantito, les va guiando el paso. Llegan a la cabaña, le dan las gracias. Lo invitan a cenar y el niño les dice que no, que ella se tiene que ir. Se va. Al día siguiente, amanecen, salen, quieren ir a explorar los lugares y se topan otra vez al niño. Le dije, y el niño les dice, yo los quiero llevar. ¿A dónde quieren ir? No, pues que las lagunitas. Yo los llevo. Los vuelve a llevar. Y entonces se dan cuenta, porque pasan por esa lagunita, que se había venido como que se había desbordado uno de los ríos de por ahí y se inundó y hacía que fuera súper peligrosa la lagunita. Entonces dicen, ¿nos salvaste? O sea, si nos hubiéramos metido ayer y nos tocaba el desborde, nos llevaba el agua. Y el niño, así como que, sí, sí, es que sí, es muy peligrosa. Bueno, total que se los lleva caminando ahí por varios senderos y llegan a otra lagunita, bien a gusto, se bañan bien padre. El niño no se mete, todo el tiempo está afuera. Ya no estaba lloviendo, todo a gusto. Están toda la tarde, el niño está ahí, regresan a la casa y entonces el niño se despide y ya. Al día siguiente llega el guía de turistas. Y entonces todos le empiezan a platicar, atacados de regreso, que no, pues ya no te ocupamos, aquí tenemos a un niño que nos protege. Y que no nos cobró nada y tal, y el vato les dice, achinga, ¿cuál niño? Les dice, no sé, no le preguntamos ni el nombre, como que así se dio. Claro. Nos lo topamos en la lagunita y les dice, no tienen ni idea ni de dónde están, ¿verdad? Están en medio de la nada, aquí no vive nadie. ¡Mico niño! Y entonces dicen, ¿cómo? Y dicen, no hay, o sea, 10 kilómetros de la redonda no hay casas, ¿no se han dado cuenta? No hay casas. ¿Cuál niño? Y entonces ya le describen al niño y dice, no frieguen. Y le sacó una foto donde era el niño que hace 10 años se había ahogado en esa lagunita. ¡Ay, no! Y el señor les dice, ya me habían contado que ha salvado a mucha gente que se ahogue ahí. Él se ahogó ahí porque un día que se metió a nadar, se lo llevó el agua de un rito. Me inventé. Cuando empiezan a platicar se dan cuenta que al día siguiente, o sea, después de que había pasado la lluvia y que sí lo salvó, el niño seguía todo mojado, estaba todo empapado. Y cuando iba caminando él seguía empapado. Pero ellos en su rollo, o sea, no. Y notan, porque le pregunto a mi amiga, oye, ¿y nunca se acercaron? ¿Le dieron las gracias? ¿Le dieron la mano? No. Dice, como algunas personas que son como de pueblos chiquitos, que mantienen su distancia. Sí, sí, claro. Entonces nosotros respetamos mucho su espacio y lo veíamos allá como a dos metros. Y como estaba él a gusto y nosotros también bien, lo invitaron a comer. Sí, nos dijo que no, que no tenía hambre. Entonces, muy extraño, un fantasma paciente en la historia del médico y un fantasma guía de turistas. Sí, la verdad es que, pues mira, hay muchas cosas que son inexplicables. Y yo creo que sí hay, o sea, como hay personas que se querían quedar, pero pues simplemente no se podía, ¿verdad? No se podía. Tengo, o sea, algo muy particular. Yo creo que, este, en el tiempo, en el proceso de la maternidad, a mí me tocó perder un hijo. Pero, por ejemplo, a nosotros, pues bueno, nos diagnostican una malformación, ¿verdad? Para mi hijo, Damián, entonces me dicen, bueno, tiene una malformación en su corazón, ¿verdad? Bueno, resulta que, pues nace, ¿sí? Está siete días con nosotros, fallece, ¿verdad? No resultó la operación. Y pues bueno, finalmente, pues pasamos por un proceso complicado, ¿verdad? Entonces, en lo que yo paso mi proceso de duelo, etcétera, ¿verdad? Pero ahorita que cuentas la anécdota del río, o sea, del lago, esto, se me vino a la mente, recordé, que yo siempre creía, o sea, como mamá, ¿verdad? Sabes que, pues sí se quieren quedar, ¿verdad? O sea, como quieren estar contigo. Y después me pasa algo muy extraño y muy personal, ¿verdad? Esto es algo íntimo, prácticamente, que yo creo que ahorita está saliendo así como que me pasó, ¿verdad? O sea, este, yo en un momento, por ejemplo, cuando él fallece, cuando Damián fallece, este, sí tengo yo mi momento en el que platiqué con Dios, esto es a lo que me preguntabas, ¿crees? O sea, sí creo mucho, creo en la religión, creo que hay un Dios, creo que hay alguien que escucha, o sea, nuestras angustias, y creo que hay alguien que trata de, pues de que en algún momento de tu vida las arregles, ¿verdad? Como consolar y aparte que puedas salir adelante. Sí, 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 claro, claro. Entonces resulta, bueno, ya habían pasado, o sea, en tu mente como que traes ahí de que, pues, obviamente tienes un hijo que ya no está, ¿verdad? O sea, físicamente no está, pero espiritualmente sí, ¿no? Entonces pasaba que, por ejemplo... Pasó una etapa complicada en mi vida personal y yo estaba embarazada de mi tercer hijo, de Marcelo. Entonces, en ese momento complicado, me pasa que, pues, caes en un sueño profundo, ¿verdad? Estás adormida. Y sueño justamente en una, con una situación en la que, pues, estoy en un... Como de esos lugares que son los cenotes allá en Cancún, ¿verdad? Este, un paisaje muy bonito, así como celestial, este, algo muy padre, ¿no? Que me hacía como que sentir en paz. Pero era un sueño, ¿no? Pero un sueño muy real. Entonces, a esto que contaste del niño que se había ahogado, como me vino a la mente, en mi sueño era como un río, ¿verdad? Un cenote. Y en medio de ese cenote había una piedra. Y arriba de esa piedra había un niño. Como de aproximadamente un año o dos años, ¿verdad? Que era lo que en ese entonces ya tendría mi hijo Damián, ¿verdad? Y, o sea, en el sueño yo sabía que era él, ¿sabes? Insisto, era un sueño, pero siento que fue algo como muy espiritual, algo como muy así, algo muy del otro mundo, ¿no? Ya, muy distinto a los sueños normales. Muy distinto a los sueños normales. Entonces, yo, en mi sueño profundo, te digo, este, lo veí, o sea, lo vi y yo, o sea, de esos momentos en los que se sienten mucha paz, ¿verdad? Está así como que, ah, o sea, como que, ah, qué bonito lugar, ¿no? Porque, pues, era un cenote, se escuchaba el agua, etcétera. Y el niño, mi hijo, en ese entonces, o sea, mi hijo Damián me dice, Mami, es que ya no quiero que estés preocupada. Todo va a estar bien. Bueno, yo estaba estresada porque estaba embarazada de Marcelo y como Damián había fallecido de una malformación en su corazón, este, estaba angustiada porque no sabía si Marcelo también iba a tener esa malformación, ¿verdad? Claro. Entonces, como si, como si él hubiera bajado del cielo y es como que me agarra las manos y me dice, ven, camina. Yo estaba como en una especie de, de esos, ya ves, que tienen como que escaloncitos de madera y todo eso, ¿verdad? Entonces, me dice, ven, camina. Y yo, no, ¿cómo crees? Me voy a mojar y lo, ven, camina. Y al caminar se trataba de, o sea, bajas las escaleras, te metes al cenote, ¿verdad? Y camina, o sea, yo caminé hacia la piedra donde estaba él, ¿verdad? Entonces, él me agarra las manos y me dice, mami, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, yo así como que, me dio mucha paz, ¿verdad? Me dio mucha paz. Entonces, se acaba el sueño y yo despierto y yo así como que, y yo, ¿qué onda? Este, ¿en dónde estoy? Este, ¿en dónde estás? O sea, yo lo, yo lo buscaba, ¿verdad? Porque había una sensación, o sea, había una sensación, no quiero decir extraña, pero sí como muy, de mucha paz, ¿sí? Pero algo que no me había pasado antes, ¿sabes? Sí. Y resulta, que bueno, eso es, a mí me genera mucha paz saber de él, ¿verdad? Y entre, entre, entre mis contactos, o entre conocidos, no sé si a ti te ha tocado escuchar, que hay personas que ven a las personas del otro mundo, ¿verdad? Bueno, yo tengo una conocida muy allegada, que es, hace, o sea, que tiene esa capacidad, ¿verdad? Entonces, de repente un día, me toca que, digo, ya mi hijo ya había fallecido, ya tenía dos, dos años, tres, dos años de fallecido. Yo seguía, yo estaba embarazada de Marcelo en ese momento también. Entonces, resulta que andábamos en una reunión y así, y me dice mi amiga, oye, este, ¿nos das ray a tu casa? Dice, para que pasen por mí ahí mi esposa, no sé qué yo. Sí, sí, vámonos. La amiga de, la hija de mi amiga es la que puede hacer eso, ¿no? Ok. Que puede ver a los demás. Entonces, íbamos, yo entonces tenía una camioneta, íbamos en tipo carretera Juárez, Guadalupe, Juárez, este, sí, íbamos de Juárez a trasladarnos a Guadalupe, ¿no? Entonces, veníamos y dice la niña, mami, ¿le puedo hablar a mi tía de lo que yo puedo ver? Entonces, voltea a mi amiga y me dice, este, ¿quieres escuchar? Y yo, ¿escucho qué? Y mi hijo tiene algo que decirte. Y yo, y yo, pues sí, sí, sí quiero. Entonces, me dice, tía, este, tú, tú tenías un bebé que ya no está, ¿verdad? Y yo, sí, pero la niña no, o sea, ella no sabía que yo había perdido un hijo, ¿verdad? Entonces, le digo, sí, ¿por qué? Me dice, bueno, este, tú sabes que él siempre te acompaña. Y yo, no, no sé. Y me dice, bueno, es que, me dice, te pido permiso para... Para decirte que él está aquí. O sea, me dice, yo lo puedo ver, ¿verdad? Dice, yo lo puedo ver y le puedo preguntar por ti. Dice, o sea, que si quieres saber algo, él está aquí. Y yo así como, o sea, no, como que no, no hilas, ¿verdad? O sea, que, y yo, ¿en serio? Me dice, sí. Me dice, siempre va contigo así en el antebrazo de la camioneta, ¿verdad? Y yo, pues súper guau, ¿no? Entonces, me dice, pues, ¿qué le quieres decir, verdad? Entonces, ya, yo tengo mi momento ahí, ¿no? Pero me pareció algo, sí, algo raro. Pero lo extraño es que ella, o sea, la niña, me cuenta. O sea, me dice, ¿y tu hijo? O sea, como que cosas que pasaron en el hospital. Y que, o sea, solamente yo sé, ¿sabes? Entonces, y yo, sí. Y lo me dice, y tú, me dice, tía, este, lo tienes en una cajita. O sea, el, donde él está, pues, obviamente sus cenizas, ¿verdad? Y yo, sí, ella en su vida. O sea, había visto que yo tenía las cenizas, pues, en mi casa, ¿verdad? O sea, entonces me dice, dice él que, dice, o sea, que le gusta, que le gusta que lo tengas ahí. Pero, pues, este, que si lo puedes mover del lugar, como que ahí ya en la misma casa, ¿verdad? Dice, la cajita es como de color café. Y yo, o sea, ya no sabía yo, como que tú dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, sí, sí es de color café. Y ella no sabía cómo se llamaba, ¿verdad? Me dice, y él, dice, o sea, se llama Damián, ¿verdad? Y yo, sí, se llama Damián. Entonces, ella decía, me dice, dice, fíjate, lo del sueño que te conté va relacionado a esto. Porque me dice, dice él, que él sabe que tú lo viste en un sueño, pero que tú estás dudando de que sea él. Dice, entonces me dice él que te diga que él era el niño del sueño. Y me dice ella, soñaste que él estaba arriba de una piedra. Me dice, en medio de un, como de un lago, algo donde había mucha agua, me dice ella. Y yo, ahí me fui para atrás, porque yo, era un sueño mío, ¿sabes? O sea, nunca, o sea, nunca le conté a nadie ese sueño. Nunca, es la primera vez que te lo revelo. Y esa vez que ella me cuenta, o sea, literal, o sea, yo traía, o sea, un vaso de agua y así cogía, o sea, se me fue, o sea, quería soltar el vaso. Y yo dije, a ver, espérame, o sea, me tuve que sentar. Le dije, ¿qué me estás diciendo? Y lo me dice, tía, es que te estoy diciendo que yo puedo verlo. Dice, él me dice. Y yo estaba temblando. O sea, dije, pero es mí, o sea, ¿sabes? Era mí, o sea, dije, es mi sueño. O sea, era mío. O sea, yo así como que mandé, me dijo, sí, me dice, es tu sueño. Me dice, pero él me dice que él sabe que tú sabes que era él. Dice, pero que tú dudas. Entonces, ella me aclara y me dice, dice, Damián, que no dudes que es él. Dice, porque él siempre te está cuidando. Me dice, es que te dijo que no te preocuparas por nada. ¿Verdad? Entonces, en eso yo empiezo a llorar, ¿no? Pero te digo, son cosas que yo no sé si a todas las mamás o a las personas que hemos perdido a alguien, pues nos pasa, ¿no? Porque, bueno, esto es algo como un sentimiento muy particular, madre-hijo, ¿no? Claro. Sí, entonces, algo muy especial que a mí me pasa. Y no es como algo que... O sea, te digo, en particular tengo mucho ese sueño. Y algunas otras experiencias, pero esas sí son así como que más mías, ¿no? Entonces, esas sí a nadie se las platico, porque es como que mi conexión con él, ¿sí? Entonces, te digo, o sea, sí existe, ¿sabes? O sea, como que sí existe la comunicación con el espíritu. Eso existe. Yo creo que nunca se acaba, ¿sí? Sí, entonces, de igual forma, tengo también, este, recuerdo un familiar, un tío que vivía al lado de nuestra casa. Y él fallece de una forma muy, como muy sana, ¿verdad? Este, como le dicen, pues, la muerte bonita, ¿no? En la que, pues, ya no amaneciste. O sea, no sufriste, no nada, ¿verdad? Se fue a dormir, no se levantó. Se fue a dormir, no se levantó. Pero, pues, fíjate, un día, o sea, un día antes de que pasara eso, él estaba conmigo en mi casa. Fue, o sea, estuvimos platicando. En ese entonces yo era novia, ¿verdad? Aún no me casaba. Y él me decía que, como, ¿cuándo me iba a casar, no? Entonces, pues, le dijimos, ah, bueno, pues, este, aquí tenemos como que la lista, ¿verdad? En qué se va a apuntar. Pero, claro que ni teníamos planes de casarnos. Entonces, pues, bueno, era como que era el tío buena onda. Bueno, para mí era como mi segundo papá, ¿verdad? Entonces, resulta que fallece de esa forma. Y, oye, pues, le lloramos mucho. Pero mucho, ¿verdad? Entonces, cuando pasa lo de la ceremonia del velorio y todo eso, llegamos a la casa y, pues, todos estábamos llorando y estaba lloviendo. Entonces, de repente, pum, se va la luz, ¿verdad? Pero era algo como, pues, raro. Imagínate, o sea, acababas de ir a despedirte de una persona que querías mucho. O sea, como que, pues, no sabías que ese fin de semana iba a pasar, ¿sabes? O sea, era algo como que hasta sonaba ridículo, ¿sabes? O sea, porque tú dices, pues, yo estaba hablando con él el viernes en la noche. Sí, casi imposible de creer. Y el sábado en la mañana, ya, o sea, ya había partido a otro lado, ¿verdad? Entonces, tú dices, esto no, o sea, como que no, no te cae el 20, ¿verdad? O sea, y te digo, ese día, pues, cuando estaba lloviendo, ya habíamos terminado el proceso de la velación y todo. Entonces, oye, pues, se va la luz, ¿verdad? Y empieza a llover mucho, 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 mucho. Y atrás de nuestra casa había un taller donde él trabajaba, porque era su área de trabajo. Y las luces del taller estaban encendidas. Entonces, tú dices, güey, se fue la luz en toda la colonia, excepto en el taller. Entonces, pertenece a los mismos cables, ¿sabes? Entonces, hay algo ahí. Entonces, seguimos hablando de los pendientes que tienen esas personas, ¿no? O sea, no sabes cuál era su pendiente. O sea, por lo menos, a lo mejor nosotros, no sé si él ya sentía como que ya no iba a estar. Y ese viernes, que fue el último viernes que estuvo con nosotros, ese viernes, literal, fue a darle tour a toda la familia. Entonces, hay cosas que tú dices como que son inexplicables, ¿no? O sea... Hay dos preguntas que me estás generando. Ajá. La primera es... Por la anécdota que me estás contando, hay algo que estoy infiriendo que no me había dado cuenta. Ajá. Lamento mucho la situación que pasaste. Gracias. Pero, profundizando tantito en ella, tú perdiste un bebé, y estás hablando ahora con alguien que es... O sea, es él, por los datos que te está dando. Sí. Pero no tiene la edad del bebé. No, ya creció. Ya creció. Ajá. Entonces, es como si todavía en ese otro plano, porque ya puede hablar. Ya puede hablar. Ya se puede desarrollar. Te lleva, o sea, en el imaginativo, o sea, dentro de este... ¿Cómo podemos llamar? En este lugar de los sueños, este lugar onírico. Ajá. Él crea un lugar que sabe que te da paz. Entonces, tiene... Entiende la correlación entre los lugares y las atmósferas que nos generan ciertas estimulaciones emocionales. Lo estás hablando que es muy inteligente. Él me conoce. Exactamente. Sí. Entonces, es como si hubiera evolucionado la relación. Ajá. Y él también evoluciona. Entonces, estás hablando... Porque es la primera vez que alguien me habla sobre un tipo de fenómeno que pareciera que va creciendo. Ajá. En el sentido de edad. De edad. De conocimiento. ¿Hace cuántos años sucedió esta plática con esa niña? Pues, yo estaba embarazada de Marcelo. Ajá. Marcelo nació en el 2017. Ok. Estamos hablando de cinco años. De cinco años. Y fíjate que hubo un momento muy especial en el que también ella me dice... 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 Dice, Damián, que el hijo que vas a tener va a ser muy travieso. Dice, que no te va a dejar, ¿verdad? Y yo... O sea, y ahorita, yo que recuerdo eso, dije, no, hombre, el Marcelo como me ha sacado... O sea, la verdad es que se tragó una moneda, o sea, se dislocó el cuello, no sé qué. O sea, además, no, no que se lo dislocó, se lo... Como un contracturo. Se lo contracturo. Entonces, son cosas que como mamá, pues, vas y corres al hospital y toda nerviosa, ¿no? Y dije, bueno, sí, sí tenía razón. Pero también me dijo otra cosa que tú dices... Esto, o sea, nadie lo sabe. O sea, nadie lo podía saber, ¿sabes? ¿Qué te dijo? Yo ya había pensado en ponerle... O sea, ya habíamos pensado en ponerle Marcelo, ¿sí? Pero a nadie se lo había dicho. Porque era como un a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿sí? Entonces me dice, dice Damián que ya sabe que le vas a poner un nombre que empieza con M. Pero ella me decía, tía, es que yo todo no lo... O sea, dijo, sí lo escucho, pero a veces como que no muy bien, ¿verdad? O sea, entonces me decía, dice Damián que le gusta el nombre que estás pensando con la letra M. Y yo así, que te quedo así, como que... O sea, son cosas que tú dices, o sea, lo has platicado en tu casa, pero vaya, yo nada más en mi casa, ¿verdad? No salió de ahí. No salía de ahí, ¿verdad? O sea, bueno, ni siquiera... No, es como que mi casa con mis papás, ¿no? O sea, yo en mi casa nada más ahí con mi hija, ¿verdad? O sea, y yo pensando, o sea, yo, o sea, sigue ese nombre o otro, ¿verdad? Que le gusta más el nombre que empieza con él. Porque estaba entre uno y otro, pero el otro no me acuerdo cuál era. Y tú dices, ¿cómo es posible que ella supiera eso, sabes? O sea, la niña sí se estaba comunicando con mi hijo, ¿no? Entonces tú dices, ¡ay, Dios! O sea... ¿Y la niña te decía si lo escuchaba o entendía por pensamiento? No, sí, o sea, ella me decía que lo veía. ¿Lo veía tal cual? Sí, me dice, o sea, es que él está al lado tuyo. Y lo podía escuchar. Y lo podía escuchar. Me dice, ¿tú no lo ves, tía? Y yo, no, no lo veo. O sea, yo no lo puedo ver. Digo, yo no lo puedo ver, pero ella sí. Y ella, ¿tú ibas sentada en el asiento de atrás o en el de adelante? Ella iba sentada atrás en la camioneta. ¿Y tú? Yo iba manejando. Tú ibas manejando. Entonces, ¿él iba al lado tuyo parado? Ella me dice, es que él siempre viaja contigo. Me dice, y él viaja sentado en el antebrazo. Es que a los niños, o sea, les gusta ir mucho sentado en ese lugar de la camioneta, ¿verdad? Claro, pues él en ese entonces yo creo que apenas tenía un año. Ok. Y ya han pasado los años. ¿Alguna vez te ha vuelto a hablar de él? Sí. ¿Sigue cuando ella lo ve? ¿Sigue teniendo la misma edad de la primera vez? No. ¿Sigue creciendo? Sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Porque hace poquito la vi, o sea, tuvimos un encuentro ahí en un evento. Y me dice, ya sabía que ibas a venir. Ella me dice, este. Y ya sé que me vienes a preguntar por Damián. Me dice, sí, sí, está al lado tuyo, tía. Me dice, o sea, él sigue, o sea, me dice, es que, me dice, yo quiero que entiendas que él siempre te va a cuidar. Me dice, nada más que él a veces no, no se quiere hacer presente contigo porque le da miedo que te asustes. Le dije, no, dile que yo no me voy a asustar. Oye, ¿pasó eso? Y me pasó una experiencia, así que tú dices, rara. O sea, rara. Pues yo vivo sola con mis hijos, ¿verdad? Con Marcelo y con Jimena. Y tenemos unas mascotas, unos perros, que, pues, acostumbramos a sacar a pasear por ahí, por la casa, ¿no? Hoy eran las diez y media de la noche. Y a Betty y mamá se le ocurre, pues, ir a sacar a los perros porque no han salido en dos, tres días, ¿no? Entonces agarró a los perros y vamos, este, salimos. Pero, pues, estás de acuerdo que, pues, mi hija agarra un perrito y yo traigo otro y más aparte. Bueno, y además, pues, venimos caminando con Marcelo, ¿verdad? Y Marcelo, pues, es más pequeño aún. Pero yo no contaba o no me acordaba que hay muchos perros callejeros, ¿sí? Y yo no sabía que hay pandillas de perros, ¿verdad? O sea, en este momento caes en cuenta. Pero vamos subiendo vivo, vivo, o sea, vivo cerca del cerro. Entonces vamos subiendo y Jimena se aparta, ¿verdad? Jimena va más adelante que nosotros. Ella muy confianzuda. Entonces ella pasa por una calle en donde había como cuatro perros de la calle, ¿sí? Y ella se pasa de largo. Cuando yo vengo caminando con la otra perrita y con Marcelo, esos cuatro perros literal se encuadran, ¿verdad? O sea, se ponen en fila y como en señal de, o sea, como... Territorio. Sí, o sea, aquí no, ¿verdad? Yo me hago para atrás porque me da miedo. Entonces me angustio porque Jimena ya estaba adelante. Y le empiezo a gritar porque yo ya no la veía y yo, Jimena, o sea, Jimena, ¿dónde estás? Y luego, mami, estoy acá de este lado. Pero yo me angustio porque pues ya era de noche. Nunca pensé en los malditos perros de la calle. Entonces veo, los perros no me iban a dejar pasar. Y la perrita que yo traía, pues bueno, está grandecita, ¿verdad? Pero es una... está cachorra, tiene siete meses. Entonces dije, no. Yo dije, pues, es una pandilla. O sea, me la van... O sea, dije, no, o sea, no puedo yo. Y mi preocupación, pues, con Marcelo. Entonces dije, ¿cómo me re... O sea, no te puedes dar la vuelta ahí porque mi hija estaba del otro lado. ¿Me entiendes? Entonces estaba toda estresada. Oye, de la nada salió un perro tipo Rottweiler. O sea, muy así como muy propio, ¿verdad? Venía bajando de por donde estaba Jimena. Y venía el perro y empieza a ladrar. Pero nunca yo, o sea, yo en mi vida nunca había visto como... O no sé si así se manejan las manadas de perros, no sé. O sea, baja y se pone en medio de los cuatro perros. Se cuenta que yo dije, ¿qué está haciendo, verdad? Les empieza a ladrar y resulta que los perros como que se dan la vuelta. Y se van detrás, o sea, y se empiezan a ir hacia el cerro, ¿verdad? O sea, y el perro ese grande no se mueve, o sea, el que parece Rottweiler no se mueve hasta que los perros avanzan. Y voltea conmigo. Y como que, o sea, hace como un gesto raro, ¿verdad? Voltea conmigo, ladra en un ladrido muy bajito, se da la media vuelta y se llevan los perros. O sea, se fue, ¿sabes? O sea, entonces estaba yo así como que Marcelo y yo nos quedamos así como... Porque Marcelo y yo ya estábamos literal angustiados de que, o sea, nos iban a ladrar o nos iban a atacar, ¿verdad? O sea, entonces dice Marcelo, mami, el perro se fue, o sea, se fueron los perros y yo, sí. Pero es que si vieras tú, o sea, en realidad, como que el lenguaje no verbal del perro este del que te digo que parecía Rottweiler, venía como muy sereno, así como... Casi una película. Sí, o sea, como muy dominante, sereno y así, pero tú... O sea, yo que lo vi, o sea, ladro a los perros, los encuadra, se los lleva en filita, literal, o sea, y voltea con nosotros, nos lanza un ladrido muy suave, se da la media vuelta y se va. Entonces, de repente, pues, o sea, ya ellos subieron al cerro. Entonces, cuando se van, yo dije, ¿qué hago? Dije, me regreso a mi casa, voy por mi hija, ¿qué hago, verdad? O sea, entonces avanzo, empiezo a gritarle a Jimena porque ya no se veía y no me contesta, entonces me empiezo a angustiar bastante, ¿verdad? A la vuelta, o sea, más arriba de donde vivimos, vive un familiar también y pues ella también, o sea, sabe cómo llegar, ¿no? Entonces, no la veo y no la veo. Corro a la casa del familiar y la veo que está allá afuera con mi primo. Y entonces le digo, ay, le digo, este, le digo, estaba bien asustada, le digo, ¿no sabes cuánto? Me dijo, sí, sí, me dijo, o sea, la niña vino y se protegió aquí, ¿verdad? Digo, no, hombre, es que no, los perros. Y me dice, oye, sí vi que pasaron todos los perros juntos. Dice, o sea, como que bien raro, le digo, súper raro. Le digo, hubieras visto más raro lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, pasa, o sea, pasa eso y vengo yo ya caminando con mis hijos y con los perros ya de regreso a casa y me dice Jimena, oye, mami, dices, este, tú, este, ¿te imaginas que, este, esto a lo mejor nos estaba protegiendo, Damián? Y luego yo me quedo así como, digo, puede ser. Le dije, fíjate que no lo había pensado así. Le digo, pero, ¿tiene explicación? O sea, le digo, porque en cualquier momento, o sea, tú te encuentras una manada de perros y lo que hacen es cuidar su territorio, ¿verdad? O sea, tiene explicación. O sea, es que si, te digo, si tú hubieras estado ahí conmigo, o sea, te hubieras dado cuenta quizá del momento de paz que llega a ejercer ese perro que venía. O sea, el tipo Rottweiler, o sea, él venía y como que, o sea, él en su rollo de llevarse a los perros, se los llevó. Entonces, pasa que le cuento esa anécdota, pues, a la niña de mi hija, ¿verdad? Que es una persona muy favorita para mí. Claro. Porque, ¿sabes? Me genera una conexión muy importante. Entonces me dice, tía, te dije, o sea, te dije que él siempre te está cuidando. Dice, y te dije, dice, que él a veces no se quiere manifestar contigo porque tiene miedo a que te asustes. Dice, o a que llores. Dice, o sea, él no te quiere ver llorar. Y le dije, no, pues, le dije, yo sé. Le dije, no, hombre, pues, dile que muchas gracias porque, no, hombre, o sea, el apuro del que me sacó porque en realidad yo estaba muy angustiada. O sea, imagínate de noche, o sea, con los niños y con los perritos, o sea, y que te atacaran. O sea, ¿a quién agarras? Sí. ¿A quién agarras, verdad? Entonces, no, 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 no. O sea, cosas que yo pienso que son, o sea, yo creo que si no estuviéramos hablando de este tema, tú me dices, no. O sea, eso no ocurre. Claro, claro. O sea, eso no ocurre. O sea, ve tú y párate, o sea, en la noche con perros callejeros, o sea, ¿y qué hacen? Pues te atacan. Sí. O sea, es que te van a atacar. Y te juro que hubieras visto la posición de los cuatro perros, o sea, ellos se cuadraron, o sea, y dije, no, o sea, dije, me van a, o sea, no que a mí que me fueran a morder, pero dije, van a atacar a la perrita que yo traía, ¿verdad? O sea, dije, y en consiguiente, o sea, dije, Marcelo se va a asustar, yo también, y o sea, sí, posiblemente nos iban a morder también, ¿verdad? O sea, ¿cómo te quitas a un perro enojado? O sea, ¿cómo te lo quitas? Sí, sin saber profesionalmente qué hacer, estás prácticamente perdido. Sí. Me recordaste una historia que tenía tantos años sin acordarme, me la contó un maestro cuando estaba en la primaria. Ajá. Él dice que él vivía en un barrio muy bravo, un lugar súper peligroso. Ajá. Cuando él estaba estudiando para ser maestro. Y por situaciones de noviazgos, él tenía ya de enemigos a una de las pandillas más fieras del lugar. Ay, Dios. Y él no era de pandillas. Ajá. Entonces, él más bien era noviero y ese fue el problema. Entonces, dice, yo ya temía por mi vida porque ya me habían sacado dos, tres sustos y sabía que ya habían ubicado dónde vivía exactamente. Un día regresando de la normal, de la escuela para maestros, cuando voy llegando a la cuadra, voy viendo donde los pandilleros están saliendo de varias de las casas y se juntan y son como unos veinte. Y dice, ya valió. Si se están juntando aquí es porque me quieren agarrar. Claro. Mi abuelita me había dicho desde muy pequeño que siempre que tuviera problemas me encomendara las ánimas del purgatorio. Sí. Dice, pues ya estando ahí y yo no soy tan creyente, pero no me quedaba nada. Era lo único que iba a hacer porque ya si me regresaba me iban a perseguir y las cosas iban a ir peor. Dije, entonces mejor de frente y agarré mi mano con fuerzas como si trajera el rosario de que mi abuelita siempre la vi rezando. Y me puse a hacer oraciones a las ánimas del purgatorio. Me fui caminando y dije, no sé qué vaya a pasar, pero a ver. Y me concentré en lo que estaba rezando y conforme fui pasando, los pandilleros se empezaron a abrir. Ah, sí. Se empezaron a abrir. Se hicieron como dos filas al lado mío. Me dejaron pasar. No me querían ver. Me metí en la casa. Y al día siguiente, uno de ellos me topa y me dice, hey, no se vale, güey. Dice, arregla tus broncas tú. Ajá. Y entonces él le dice, ¿cómo que arregla tus broncas tú? Dice, yo venía solo. Dice, tú y como 50 cabrones detrás de ti. Ajá. Y entonces él les dice, a ver, ¿de qué me estás hablando? Y le dice, cuando tú venías caminando, detrás de ti empezaron a salir de las casas personas. Dice, y era un montón de personas, muchísimas más que nosotros, por eso nos hicimos un lado. Nos dio miedo. Y entonces como se entendía para qué estábamos ahí, mejor agachamos la cabeza para que entendieran que ya nosotros íbamos a bajar y no nos hiciera nada. Ya era paz, era paz. Exactamente, pero era, por todo el lenguaje no verbal que manejas, cuando hay grupos de personas o de animales y que es como violencia o agresión, controlarlos es casi imposible. Casi imposible, sí, sí, sí. Y también ahora hablar del tema de las ánimas del purgatorio, ese es otro rollo. Estás hablando de, eso es un ejército, o sea, que tú despiertas una vez rezándoles, o sea, es impresionante. Digo, he escuchado historias que en realidad no recuerdo muy bien, pero sí, a mí me impacta cuando dicen, es que le rezamos a las ánimas para salir de ese trance en el que están, puede ser de que, no sé, alguna situación de hospital o algo, ¿verdad? Y te sacan, o sea, realmente te rescatan. Pero te digo, hay muchas historias muy importantes cuando le rezas a las ánimas del purgatorio. Entonces te digo, todo, todo existe, o sea, todo existe, yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado alguna historia, ¿no? Y bueno, yo tengo unas muy particulares con mi hijo, ¿verdad? Pero pues te digo, esas, yo creo que son como muy sanas, ¿verdad? O sea. Sí, no son de terror propiamente. No son de terror propiamente, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me pasa que son sanas porque yo lo conozco. Claro. Sí, pero quizá, no sé, a lo mejor cuando me mude de casa o algo, ¿verdad? No sé, o sea, todo puede pasar, pero espero que no, o sea, que se mude conmigo, o sea, que siga viviendo conmigo, así como todo lo que quiere siempre una mamá, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí sí ya desconozco cómo es después, o sea, imagínate un proceso diferente, porque sí es verdad que él está creciendo porque yo también tenía esa duda, ¿sí? O sea, porque yo le decía a la niña, pero, o sea, ¿lo ves grande? O sea, ¿lo ves? De su edad me dice, pues, me dice, sí, lo veo como un niño más grande que Marcelo. Y pues, es más grande que Marcelo, ¿verdad? O sea, él tendría seis años en la actualidad, ¿verdad? Me dice, sí, es del tamaño de un niño de seis. O sea, le digo, guau, o sea, no se queda como un bebé. Pero son temas que, o sea, que yo, pues, desconozco, ¿verdad? Claro. Cómo se van procesando. Entonces también es algo, es un tema todavía más interesante, el tratar de descubrir cómo es que se siguen desarrollando. Porque pareciera que es, o sea, no sé si la palabra intelectual se refiere a lo que está ocurriendo ahí, pero, o sea, es tanto a nivel emotivo, intelectual, físico, todo el desarrollo que me estás hablando de esta persona. O sabes que... Es como el de un ser humano normal, pareciera. Sí. O no sé si también tenga que ver con, pues, como con el desarrollo que uno mismo les da, ¿no? ¿A qué te refieres? A que, por ejemplo, o sea, tú sabes que, bueno, yo sé que Damian falleció de bebé, ¿sí? Sí. Pero normalmente, cuando él cumple un año más, a mí me pasan cosas, o sea, como raras y me encuentro siempre con un niño con la edad semejante a él, ¿sabes? A la edad de Damian cuando tuviera un año. Sí, o sea, y tiene que ser, o sea, y es exactamente la fecha de su cumpleaños, ¿sí? O sea, hace dos años, un 26 de octubre, porque él nace un 26 de octubre, fallece un 2 de noviembre del 2015. Este, hace dos años estaba yo en mi casa, pues era cuando lo de la pandemia, ¿no? De repente llegó, este, de repente, pues, Marcelo estaba jugando afuera con sus juguetes, ¿verdad? Y llegó un niño, era un vecino, que yo en mi vida había visto, o sea, jamás lo había visto. Pero llega el niño y se sienta a jugar con Marcelo. Entonces, volteo y le digo, ay, hola, ¿cómo te llamas? Y me dice, es un hombre, ¿verdad? Y lo me dice tal, y le digo, ay, ¿cuántos años tienes? Y me dice, tengo cinco. Y entonces me quedo yo así como que, o sea, ¿qué? Y yo, ah, ok, me dice, ¿me das permiso de jugar? Y yo, sí, o sea, sí, sí, o sea, tú juegas, ¿verdad? O sea, pero el niño estaba jugando y todo. Pero yo lo embono, o sea, como que yo le hago, o sea, es raro, o sea, ahí donde yo me embono, es raro ver a un niño. O que alguien llegue a tu casa, ¿sabes? O sea, nunca lo había visto, o sea, nunca. De repente el niño llegó y yo dije, pues, ¿con quién anda? O sea, ¿quién lo trajo, verdad? O sea, andaba con su hermano, que su hermano tenía 11, 12 años, ¿verdad? Y como que salieron a jugar juntos y el niño, pues, se sintió atraído por los juguetes, ¿sí? Pero entonces resulta que ese día, pues, era el día que había nacido Damián. Yo traía presente que Damián cumplía cinco años. Y luego cuando le pregunto así como que, ¿cuántos años tienes? Me dice, cinco. Pero recuerdo vagamente que él me dice, me dijo algo así como que, como si algo de, o sea, como algo, algo que fuera muy propio como que entre Damián y yo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor el que me haya dicho, me das permiso de jugar, ¿verdad? Este, que me prestes sus juguetes o así, le dije, sí, sí te los presta o así, ¿verdad? O sea, normalmente, pues, obviamente, de ser buenos vecinos en la colonia, ¿verdad? O sea, pues, tienes este sentimiento de compartir y todo eso, ¿no? Pero sí hubo una conexión así como que... ¿Te sintió ese lazo? Sí, se sintió. Yo creo mucho en ese lazo que nos conecta, aunque es un lazo invisible ante nuestra vista. Me ocurrió algo a mí muy extraño hace unos años. Es muy simple, pero es muy extraño. Cuando estaba en la primaria, tuve un compañero que en Nipunifá no tenía tanta relación con él. Ya habían pasado 15 años, 13 o 15 años, y un día, caminando por una plaza, me vino a la mente esa persona y dije, ah, ¿qué estará haciendo Marco? ¿Qué estará haciendo Marco? Tres segundos después, Marco, después de 15 años de jamás haberlo visto, pasa al lado mío en un carro, se detiene y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te doy ride? Jamás. O sea, en 15 años... Lo había visto. Lo había visto, ni había platicado porque no era un gran amigo, fue alguien que coincidimos. Y ya, cada quien hizo su vida. Después de esos 15 años, jamás lo volvió a ver. Después de ese día. Y nunca lo he tenido en mente más que en ese momento. Entonces, sí coincidencia, pero dices, ese tipo de coincidencias que es raro, también por cierta situación. Al momento de pensar en él, no sé si te ocurre, en el día de repente hay tantos pendientes, que tienes la cabeza en todas partes. No es que uno en especial tenga como especial relevancia, salvo cuando la debe de tener por alguna circunstancia. Ese día yo estaba a punto de presentar exámenes y el pensamiento de Marco fue como resaltó por sobre el resto y se transformó como en algo que jaló toda mi atención y hasta lo verbalicé. Ah, ¿qué estará haciendo Marco? Me explico y fue como, ¿por qué estoy pensando en esto? Y en eso pasa. Yo creo, más allá de decir de un poder personal, creo más bien que de repente entramos en conexión en ese algo que nos conecta. Sí, 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 es cierto. Sí, que no sé qué sea exactamente, ni cómo llamarlo, ni mucho menos, pero de repente creo que esa cosa nos conecta y que estas entidades, en este caso Damián, que no sé cómo llamarlo, o sea, no me gusta ponerles como un epíteto, un nombre, pero él puede estar en más contacto con ese lazo, que tal vez son varios tipos de lazos, pero digamos que con los animales logra generar este vínculo que provoca todo eso. Tal vez, tal vez, tal vez, con los niños genere este contacto y son sus formas de manifestarse por medio de las cosas que son tangibles para nosotros. Claro, sí, sí, sí. Pudiera ser. Y es totalmente creíble, ¿no? O sea, es totalmente aceptable. Y sí se siente, o sea, sí lo siento, o sea, sí lo siento y me es como que a veces yo digo, no seré yo que estoy tratando de que él esté aquí y que, o sea, todo eso como que esas veces como que tratas de no volverte loca. La verdad, o sea, aunque tratas de que no, de que no sea como que nada más una idea tuya. Sí. Pero luego entonces este contacto de esta personita especial que yo tengo también en mi vida, ¿no? Que me dice, tía, este, pasa esto, pasa lo otro. Entonces ella, o sea, yo digo, o sea, no estoy loca. O sea, sí me pasa, o sea, sí me pasa, es algo muy personal, es algo, pues es algo que creo que siempre va a estar, siempre va a estar presente en mi vida. Y sí creo que siempre me está cuidando porque también, te digo, o sea, me han pasado mil cosas, pero se quedan en la rayita del peligro, ¿sabes? O sea, y ahí acaba, ¿no? Ahí termina. Ahí termina. Hay un youtuber muy famoso que se llama Jacobo Wong. Jacobo Wong cuenta una historia que le pasó cuando él era como un niño casi adolescente, en la cual es espeluznante si la quieres ver espeluznante, pero no es espeluznante si no lo quieres ver así. Claro. Él se va con unas, él se va a unas cabañas junto con su familia y estando en las cabañas, parece que hacía frío en la noche y aparte los ruidos estaban como que en medio de un lugar medio boscoso. Había muchos ruidos afuera. Sí. Como él y sus hermanos estaban con un poquito de miedo, se quedan como que acostados en la cama y no pueden dormir bien o se sienten cómodos, están con miedo. Entonces dicen, ¿cómo le hacemos? Al final niños dicen, bueno, ¿y si nos dormimos con las manos agarradas? Ajá. Cada uno estaba en su cama, creo que eran dos o tres camas, pero total se estiran ya con las luces apagadas, se agarran las manos, se tranquilizan y se duermen. Todo bien. Al día siguiente van a desayunar. Ya al desayunar les pregunta el papá, ¿qué tal durmieron? Y yo, muy bien, pues fíjate que en la noche sí teníamos miedo, pero nos agarramos las manos y nos dormimos. Y el papá se muere de la risa y dice, claro que no. Entonces dice, ¿cómo que claro que no? Dice, a ver, vénganse, se los lleva al cuarto. Dice, a ver, acuéstense, como se acostaron a la noche. Estiren las manos. Y dice, y faltaba como un metro para podernos tocar. No había forma en la que ni estirándonos al máximo realmente pudiéramos tocar nuestras manos. No. Entonces, algo. Había alguien más. Ajá, había alguien más que nos agarró de las manos. E hizo esa conexión. Y nos tranquilizó y nos podíamos dormir. Pues qué bello, ¿no? O sea, bueno, esas, así como hay partes o situaciones que nos espantan, pues bueno, cuando hay ese tipo de conexión que te genera paz, pues qué padre, ¿no? Sí, que al final es la perspectiva, porque él lo recuerda ahora con miedo. Dice, qué miedo haber estado en ese lugar, qué me tomó en la noche, ¿no? Claro. Pero tiene que ver la perspectiva. Varias personas que han venido aquí cuentan eso. O sea, que situaciones que viven por su estado de ánimo las pueden digerir mejor que otras situaciones que si las ves de otra óptica no son tan aterradoras realmente. O sea, hay cosas que sí, definitivamente. Definitivamente. Como el de la niña que contaste que está abajo de la cama y que... Y que dices, no es un niño. ¿Cómo que llama Juan o quién era? Juanito. Juanito. O sea, no es un niño y sí pasa, ¿verdad? Pero es que... O sea, qué miedo. Pero sí, a lo mejor la niña no le tenía miedo, ¿verdad? Ya era su amigo. O sea, ya había una conexión entre ellos. Exactamente. Pero también la otra persona cuando lo ve y dice... No, qué miedo. No, eso no se ve. Sí. Pero, ¿sabes? Bueno, también, digo, son temas como que yo creo que nunca terminan. Porque finalmente no sabes. O sea, siempre dicen... O me acuerdo que mi abuelita decía, cuando veas a un fantasma, pregúntale qué puedes hacer por él, ¿verdad? O sea, yo, o sea, para empezar, o sea, no sé si yo puedo hacer eso, ¿verdad? O sea, que se te ocurra preguntarle como el que puedo hacer por ti en este espacio terrenal, ¿no? O sea... Claro. Me voy a acordar dos cuadras después cuando esté corriendo. Sí, sí, sí. O sea, que te digo, hasta el momento yo nunca he escuchado que alguien haya hecho esa pregunta, ¿verdad? Como el que puedo hacer por ti. O sea, simplemente todos salimos, sales espantado del lugar. Bueno, es que también hay unas historias que todo creo que tiene que ver con nuestra falta de poder de percibir. O sea, al no poder percibir bien y saber exactamente qué está pasando, entonces es donde no sabes realmente a qué le estás hablando. Sí, claro. Hay una historia que creo que fue de Raisa. Creo que fue de Raisa o de Eisti. Voy a revisar y voy a buscar y les dejaré el detalle, pero cuentan que su abuelo estaba en su casa y tendían a pasar cositas en el exterior de la casa. Se abrían de repente las puertas. Él jugando empieza a decir, ándale fantasma, eres bienvenido, vente a la casa, aquí esto. Ariel empieza a decir, eres la casa, aquí vivimos con el fantasma. Y lo que ocurre es que él empieza a cambiar su forma de comportarse. Y llega un momento en el que cae como un estado catatónico. Ay, no. Y después le tienen que hacer un exorcismo. Al hacerle el exorcismo, pues el abuelo regresa a ser, que aquí hay un paréntesis, el exorcismo no es cualquier cosa. Hay muchos estudios que se hacen previamente. En este caso fue así. Regresa a ser quien era y menciona algo acerca de que es que de repente como que ya no era, o sea, ya no estaba ahí. Y sí mencionan que cuando empiezan a revisar el caso, que fue en el momento en el que tantas veces jugar con eso, porque sí todos notaban que había algo que quería entrar en la casa. O sea, se abrían las puertas, pero eran del exterior hacia el interior y era, o sea, notaban que era algo que no estaba adentro, estaba afuera. Claro, estaba afuera. Y fue cuando él empezó a permitir y dar el permiso que entró a su cuerpo. Que esto se vuelve muy loco porque pareciera, o sea, en ese mundo espectral, que tal vez son diferentes, o sea, tal vez no es el mismo el que estamos hablando, tal vez son diferentes planos. Sí, sí, sí. Pero pareciera que alguno de esos o ese tiene reglas y que si ciertas reglas no se cumplen, entonces ellos tampoco pueden hacer cosas en nuestro mundo. Como en el caso de tenerles que dar permiso. Sí. Bueno, está bien loco. ¿Hay alguna historia con la que te quieras despedir, Betty? No, yo creo que ya es suficiente. Yo creo que ya tenemos con historias más hasta ya te conté. Cosas que no tenías preparadas. Cosas que no tenía preparadas y que son bastante personales, pero ya sabes que hay un momento como que en el que la intuición te llama, ¿no? Y dices, bueno, tienes que, tienes que contarlo, ¿no? Sí. Gracias, gracias por darte la oportunidad, gracias por abrirnos aquí tu corazón, tu experiencia. Y gracias a la Familia Nocturna por haber escuchado este episodio. Nos vemos en el siguiente y recuerda, suscríbete, dale like y coméntanos cuál fue la historia que más te gustó. Nos vemos en el siguiente episodio de Familia Nocturna. Bye, bye.